Shalom aleijen mis queridos amigos, este es Daniel para Emuna Channel en español, Emuna Project en español y esperando que se encuentren todos muy muy bien, estoy muy contento porque vamos a partir una serie de videos en los cuales quiero ir poco a poco profundizando algunas ideas que podemos ver en los clips de Rapdror ideas que Rapdror y nosotros como sus estudiantes consideramos que son de verdad muy muy importantes para poder ir desarrollándonos de verdad conocimiento hay mucho, podemos leer miles de libros, podemos tratar de comprender un poco todo lo que dicen pero uno de los puntos centrales que tenemos que entender que el camino espiritual se trata principalmente de la práctica enseñan los sabios, los hajamim que vivimos en un mundo que llamamos el mundo de la acción y es por eso que nuestros movimientos espirituales los hacemos principalmente aquí trabajando en nuestras intenciones, en nuestro comportamiento, en nuestras características y es ahí cuando realmente podemos hacer cambio hay una ley espiritual que explican los sabios, rige nuestro mundo espiritual y las cosas que nos suceden que se llama la ley de igualdad de forma esta ley explica básicamente que para poder hacer un movimiento espiritual o sea pasar de un estado espiritual a otro la única forma en la cual se puede hacer en el mundo espiritual es a través de igualarnos a aquello que queremos a aquello que queremos acercarnos y esto es muy simple la sabiduría popular hay muchas frases como como que lo que uno da lo recibe que uno se junta con iguales siempre uno atrae las cosas que está sintiendo en general un montón de frases que contienen un poco esta sabiduría de la ley de los iguales y es que básicamente si uno quiere hacer un cambio espiritual uno debe trabajar internamente para poder convertirse en ello en lo que uno quiere ser y por eso que el conocimiento es muy bueno estudiar, leer es algo necesario pero si realmente estamos buscando una vida mejor si realmente queremos traer cambio a nuestra vida si queremos realmente alcanzar cosas y lograr cosas que van más allá de simplemente comprarse un auto o cosas espirituales o sea cosas físicas debemos comenzar a trabajar en nuestro interior Rapdure siempre hace hincapié en que muchas de las cosas que nos suceden y esto es un poco en respuesta a que muchas veces nos sentimos un poco desesperanzados y nos preguntamos por qué nos pasan las cosas que nos pasan o por qué no podemos salir de esos ciclos de vida que se repiten una y otra vez es porque en realidad no sabemos quiénes somos no tenemos realmente idea de quiénes somos qué es nuestra alma qué cosas hemos vivido en días anteriores por ejemplo o incluso de las cosas mismas de las cuales estamos hechos y es por eso que Rapdure siempre centra su enseñanza en tratar de motivarnos y empujarnos a que iniciemos esa búsqueda sincera de quién somos solamente Hashem el Creador es aquella realidad por decirlo así que contiene lo que nosotros llamamos el Big Picture el Creador es algo que trasciende el tiempo y el espacio y por ende una forma de entenderlo un poquito de aproximarse un poco a la idea de lo que es el Big Picture es que el Creador vive a través de nosotros de alguna manera y ha vivido a través de todos aquellos que han pasado antes de nosotros y a través de las plantas los animales las rocas pero todo al mismo tiempo no hay tiempo entonces experimenta todo como en una foto o en una película que se queda congelada esa película consiste en todo lo que estamos viviendo ahora lo que vivimos ayer lo que vivimos años atrás y lo que vivieron nuestras generaciones hacia atrás entonces para nosotros por supuesto es imposible y va a ser imposible tratar de acceder a esa comprensión dado que estamos limitados por 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 el plano que nos toca vivir por nuestra mente y porque nuestro espíritu al final si bien es una es un alma divina es un pedacito del Creador es es como una parte pero esta parte contiene algo una característica y una característica que se puede asemejar si pudiéramos hacer un símil a un holograma la gracia que tiene un holograma es que si bien es una parte pequeña tiene la capacidad de contener la información principal del todo no con detalle pero pero sí contiene la información del resto y y si bien no sabemos quién quién somos y cuando iniciamos el camino espiritual estamos como frente a un a un gran a un gran mundo por descubrir si tenemos que saber que dentro de nosotros están todas las herramientas y todas las respuestas por las cuales buscamos porque nuestra alma si bien es un pedacito es profunda y contiene toda la información que necesitamos y toda la información que hay contenido dentro de nuestra historia entonces ¿por qué es tan importante comenzar ese viaje? ¿y por qué es fundamental y prioritario? porque principalmente porque si llegas a entender quién eres vas a poder en cierta medida redireccionar tu misión desde adentro no desde lo externo no desde la ilusión de la serpiente al final una de las interpretaciones el génesis consiste justamente en eso la serpiente representa lo externo yo siempre me gusta decir es como el comercial de Coca-Cola o de no sé de lo que sea que te vende una felicidad externa que te vende estando tirado a la playa tomando o no sé o lo que sea esa imagen de la felicidad externa está impuesta por la sociedad por la cultura por tus padres por tu ambiente e incluso por la opinión que puede tener alguien de tu familia y mientras no salgamos de ese patrón estamos continuamente por decirlo de alguna manera comiendo del árbol del conocimiento y el bien y el mal y esa es la fuente de nuestras confusiones el árbol del conocimiento y el bien y el mal es una en un sentido es una metáfora que te habla de la confusión Rabinazban de hecho explica en uno de sus libros y en uno de sus cuentos famosos de su fábula que que cuando Adán y Jabá son expulsados del jardín del Edén una espada giratoria guarda la entrada y Rabinazban explica que esa esa espada giratoria en realidad Rabinazban esa espada giratoria representa la confusión que es lo que se conoce como la cámara de la de intercambio es esa confusión de que nunca sabemos qué es bien y qué es mal del todo siempre siempre estamos pensando que podemos ir en una dirección y después dudamos y retrocedemos y así nos pasamos la vida muchas veces y muchos de estos ciclos que hablábamos al principio se repiten una y otra vez pero Rabdrower nos enseña que si queremos salir de estos ciclos y queremos realmente hacer cambios espirituales que nos conduzcan hacia esa mejor versión de nosotros mismos lo principal es que tenemos que comenzar ese viaje hacia nosotros dejar de escuchar a esa serpiente dejar de escuchar a lo que viene de afuera a lo que nos impusieron distintas situaciones o distintas personas en nuestra vida y comenzar a ir hacia adentro para para poder y esto puede ser muy fácil decirlo pero pero realizarlo día a día es la tarea compleja y es justamente parte de nuestra misión y para esto la gran herramienta es la Ivo de Dut les va a sonar quizá un poco extraño lo que les voy a decir pero la principal tarea de la Ivo de Dut no es tanto conectarse con el creador sino es más bien la calidad de la conversación que ustedes tengan con ustedes mismos inevitablemente una conversación buena con ustedes mismos los va a llevar a una mejor relación con el creador ya que somos todos contenidos dentro de la realidad que llamamos Hashem el creador y es por eso que a medida que Rabdor enseña que nos vamos conectando con nosotros mismos vamos acercándonos a a ciertos puntos dentro nuestro que son verdad cuando iniciamos este viaje nos vamos a dar cuenta de que hay mucha cáscara hay mucha cosa que ir puliendo que ir sacando y nos vamos dando cuenta que estamos cubiertos realmente por por toda una invención mental de lo que creemos que somos que no es la verdad pero a medida en que vamos yendo hacia adentro y nos vamos acercando hacia lo que somos realmente vamos conectando con la verdad de nuestro interior y uno de los nombres del creador es Emet verdad y es por eso que a medida que vamos conectando con la realidad y la verdad de lo que somos dentro de nosotros vamos a ir conectando con el creador es por eso que Rabdor ha dicho en varias clases él dice si me preguntan a mí qué es más importante o qué consejo le doy a una persona que trate de acercarse al creador o trate de ir y seguir un camino de autoconocimiento él sin dudarlo dice sigue tu camino de autoconocimiento porque si logras profundizar en ese camino ese camino te va a llevar a Hashem si no vas a vivir en una cáscara de ilusiones y al final no vas a estar conectado con nada y eso es lo que ocurre muchas veces en el mundo religioso el mundo religioso te llena de reglas y de cáscaras al final te impone desde afuera cómo supuestamente debes ser tú y cómo debes comportarte y si no haces un trabajo de introspección se convierte en una cáscara tal como puede ser cualquier otra forma en la sociedad de poder vivir la vida y no logras conectarte con la realidad del creador no logras sentirlo de verdad pero cuando te conectas con tu verdad es el camino directo hacia el cual el creador mismo te está conduciendo hacia el mismo dentro de la Ibudedut es súper importante que tratemos de ejercitar algo que Rabinahman describe como asentar la mente y es por eso que les decía la principal parte de la Ibudedut debe ser una conversación honesta contigo mismo y decirle o con el creador pero que vaya un poco a conversar los puntos realmente importantes que estás sintiendo no solo que se convierta en un petitorio en la cual digamos creador del universo dame esto creador del universo necesito tu trabajo necesito una casa necesito una esposa necesito esto necesito esto sino que que ustedes ceden el tiempo aunque sea cinco minutos al día de poder de poder plantear y decirle Rebunosherolam me siento solo siento que no puedo conectar con nadie y y muchas veces por ejemplo siento que que no soy escuchado ¿por qué padre siento eso? ¿por qué tengo esa necesidad de ser escuchado? puede ser de que mis papás no me pusieron mucha atención mis padres puede ser de que cuando niño tuvo una experiencia y así poco a poco uno va conversando y va profundizando y va sacando cáscara y te vas dando cuenta de tus verdaderas emociones y de la motivación detrás de tus emociones muchas veces alguien puede estar orando por por una mayor paz en el hogar por ejemplo y te das cuenta de que siempre te enojas cuando cuando te dicen cierta cosa y y empiezas a hacer esta conversación contigo mismo y con el creador y te vas dando cuenta vas llegando a las razones a las raíces y si perseveras en ese camino vas cada vez más profundo y cada vez más profundo y es por eso que eh el camino de la Ibodud como una conversación personal nos abre las puertas de nuestro interior la Ibodud no es un proceso mágico que por el hecho de que estés seis horas seguías pidiendo al creador dame una casa o dame un trabajo el creador te lo va a conceder porque porque para poder acceder a esa bendición por la cual uno está pidiendo uno tiene que hacer ciertos cambios internos porque son es tu estado actual el que condiciona es tu estado actual emocional mental el que condiciona las situaciones en las cuales vives ahora entonces por más que pidas si no cambias ese estado emocional hacia un estado más sincero más puro va a ser muy difícil que lleguen bendiciones y esa es la respuesta real de por qué muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas y por eso también la importancia la importancia que pone Ravdrol en este mensaje como piedra fundacional del camino espiritual independiente de tu religión independiente de de cuáles sean tus creencias si inicias un camino personal y sigues un poco esa voz que le dijo Hashem a Abraham lej lejá de vete para ti vete hacia ti hacia tu corazón adentro tuyo vas a encontrar las respuestas que estás buscando y vas a comenzar ese camino de acercamiento real con el creador no se compliquen tanto en en cáscaras el mundo de afuera nos dice siempre Ravdrol nos consume es desde adentro que podemos conectar nuevamente con esa flama interna que es el creador mismo y poder comenzar a sacar a flote aquella personalidad que tienes dentro aquella verdad y aquella historia que hay dentro tuyo esa historia espiritual que necesita ser sanada la redención tenemos que comenzar a construirla desde ahora ya en nuestros hogares en nuestra relación con nosotros mismos y de esa manera vamos a poder comenzar a traer cambio real a nuestra vida y vivir esa vida que realmente queremos y acercarnos a esa mejor versión de nosotros mismos así que eso les quería comentar hoy día la importancia de conectar con nuestro interior esta semana es mi intención que estemos profundizando en este tema en el tema de ser verdaderos de como a través del IvoDebut podemos ir yendo cada vez más profundo quizás con algunos ejemplos más prácticos pero pero es muy importante que 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 este mensaje de Rapdor no solo lo asuman y lo piensen lo mediten y y traten de ponerlo en práctica sino que lo compartan también con la mayor cantidad de de personas alrededor y todo aquel que que necesite una palabra o necesite que ustedes sientan iniciar este camino por favor compartan y y vayamos repartiendo esta luz tremenda que que Rapdor nos nos está regalando así que eso mis queridos amigos por hoy les dejo un abrazo muy grande y muchas bendiciones nos estamos viendo chau chau